Muy buenas noches. Me acompañan en esta conferencia la licenciada Adriana Contreras Vera, directora general de gobierno, y el maestro Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sobre las manifestaciones de este 8 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa. Participaron cerca de 20 mil personas en distintos momentos de las manifestaciones, desde su salida en el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Tal como mencionamos el día de ayer en conferencia de prensa, es fundamental referir que el objetivo principal del operativo de seguridad implementado por la policía fue el de garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión de las ciudadanas, más aún cuando se trata de una causa tan legítima como la lucha de las mujeres para lograr la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida libre de violencia. Ayer también informamos que en los casos en que se identificaran personas con objetos peligrosos, como bombas molotov, martillos, tubos, palos, o cualquier otro objeto o arma que pusiera en peligro la seguridad y la integridad de las manifestantes o de las personas, se les solicitaría, con todo apego a los derechos humanos, que las entregaran para poder permitir el libre tránsito. Retomo. Alrededor del mediodía, un contingente de personas que portaban palos, varillas, tubos, martillos y bombas molotov, entre otros objetos, fueron encauzados por la policía capitalina al exterior de la estación Hidalgo. Lo anterior, conforme al Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México. A través del subsecretario de Gobierno, Efraín Morales López, y bajo la presencia de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de organizaciones civiles, se mantuvo el diálogo para acordar la entrega de dichas armas, las cuales fueron entregadas varias horas después. En este punto se tiene registro de la infiltración de hombres que agreden a las mujeres policías. Posteriormente, en su arribo al Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de personas en actitud violenta de la Ciudad de México, Gracias, posteriormente en su arribo al Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de personas en actitud violenta intentaron saltar y derribar las vallas ubicadas frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Lanzaron petardos, bombas molotov y prendieron fuego en repetidas ocasiones, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron únicamente extintores para evitar un incendio mayor y disuadir las acciones de violencia sin entrar en provocaciones. También se tiene registro de la participación de un hombre que junto con las manifestantes encabeza las agresiones. Video, por favor. Video, por favor. En este evento, más de 10 mujeres policías resultaron heridas y algunas de ellas fueron trasladadas al hospital. Durante la manifestación se registraron diversas agresiones con gases, petardos e incendios contra las mujeres policías. ¡Gracias! 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 En este punto, destaca la intersección de Eje Central y Avenida Hidalgo, en donde las manifestantes agredieron repetidamente a las mujeres policías con varillas y martillos, por lo que el agrupamiento de Atenea tuvo que replegarse para salvaguardar su integridad. Ahí mismo, una vez más, se identifican a varios hombres participando en el intento de derribar vallas. Video, por favor. Asimismo, en la calle 5 de Mayo también se registró la participación de un hombre embosado que por la evidencia videográfica habría participado en la vandalización de locales en esta vía. Video, por favor. Por favor, vale. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina categóricamente niega el uso de gas lacrimógeno u otro tipo de sustancia irritante para usar contra las manifestantes. Cabe señalar que también alrededor de las 12 del día, en el interior de la estación Hidalgo de la línea 3 del metro, se registró un incidente entre policías adscritos a la policía bancaria e industrial, manifestantes y periodistas gráficas. El personal policial intentó contenerlas cuando éstas realizaban pintas al interior, lo que provocó una riña en la que hubo jaloneos, golpes y empujones. Los policías aseguraron a una mujer quien fue identificada como fotógrafa de un medio de comunicación. Derivado de estos hechos, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento e inició una carpeta de investigación, identificó al mando que dio la instrucción de detener a estas mujeres, quien fue suspendido de inmediato. También fueron identificados los policías que participaron en estas acciones. Asimismo, cuatro personas afectadas por los hechos fueron contactadas por personal de asuntos internos para que presenten su denuncia correspondiente, la cual parte de la investigación administrativa interna y para darles acompañamiento durante las diligencias. Derivado de la marcha, se tiene el registro de 62 policías y 19 civiles lesionadas. De ellas, nueve policías y una civil fueron trasladadas a un nosocomio para su atención médica. El reporte hasta el momento es que se encuentran estables. Reiteramos nuestro compromiso por la lucha de las mujeres en pro del derecho a una vida libre de violencia. Y por eso, hemos insistido en que como policía, nuestro objetivo durante las manifestaciones es resguardar la seguridad. Cedo la palabra a la directora general de gobierno, la licenciada Adriana Contreras. Cedo la palabra al maestro Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Derivado de las agresiones a la integridad física de las y los policías de la Ciudad de México, así como a personas civiles, la Fiscalía General de Justicia ha iniciado una indagatoria. La Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc se apresta a tomar la declaración a las y los compañeros policías que resultaron lesionados, así como a los civiles afectados a fin de integrar su testimonio en las indagatorias y con ello evitar la impunidad tras los hechos violentos registrados esta tarde. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Yo quiero informarles que la experiencia que nosotros hemos tenido en las múltiples movilizaciones que se suscitan aquí en la Ciudad de México. Esta fue con unas características inusuales, ya que se buscó en todo momento el diálogo con las manifestantes y la intermediación a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y también de las organizaciones de la sociedad civil como se había venido haciendo en otras ocasiones. Sin embargo, hubo negativa de estas personas que se manifestaron el día de hoy para entablar diálogo con servidoras y servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México y el reiterativo es que en la ciudad está como prioridad el diálogo en este tipo de expresiones públicas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Gerardo Jiménez de Grupo Imagen ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Maestra Marcela, para usted sería la primera pregunta preguntarle cuántos hombres infiltrados identificó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en estos hechos y también preguntarle a usted también a lo mejor también el vocero de la Fiscalía me puede decir cuántos inmuebles inmobiliario urbano fue afectado o vandalizado por estos actos. Por favor. En cuanto a la primera pregunta y ahorita cedo la palabra al maestro Ulises en cuanto a la primera pregunta aún se está terminado de analizar la evidencia videográfica que se tiene no tenemos aún un número determinado y ahorita cederé la palabra a él pero sí quiero mencionar en cuanto a los edificios no tenemos tampoco por el momento cuantificados daños en edificios la verdad nos hemos enfocado y eso siempre lo insistimos mucho en la integridad y seguridad de las personas entonces estamos enfocados en eso en las personas heridas en las personas que han resultado lesionadas adelante maestro como hemos señalado hemos iniciado la indagatoria estas se podrán ir incorporando diferentes elementos como será seguramente el recuento de daños tanto a edificios públicos como privados lo que nos pueda señalar también en su momento el gobierno federal a través del instituto nacional de bellas artes o del propio INA y estaremos en condiciones de irlo integrando a la carpeta por ahora lo que le puedo señalar es que estamos haciendo toda la información y lo estarán haciendo también nuestros peritos para determinar esa cuantía sobre los daños realizados gracias gracias por último nada más para la licenciada Adriana Contreras cuando usted refiere que en esta manifestación fue inusual esto quiere decir que no se pudieron complementar los protocolos para que se llevara a cabo esta marcha no estoy diciendo que en esta ocasión las personas que se manifestaron no accedieron al diálogo aunque se buscó por los medios que marcan los protocolos como es el caso de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil que están enfocadas a atender este tipo de manifestaciones y hacen este tipo de intermediación muchas gracias a todos siguiente pregunta Sara Pantoja de Proceso ¿qué tal? buenas noches subsecretarias y el señor vocero primero preguntarle subsecretaria menciona que de parte de la policía no hubo uso de gases que no fueran de los extintores sin embargo muchos de los compañeros que cubrimos la marcha al frente donde estaban estas chicas en efecto recibimos unos gases que picaban los ojos picaban la garganta irritaban la piel y eso no ocurre con los extintores entonces quiero preguntarles ustedes saben quiénes lanzaron entonces estos gases que en efecto picaban los ojos que eran dañinos a las manifestantes estamos analizando la evidencia videográfica que tenemos lo que puedo asegurar como Secretaría de Seguridad Ciudadana es que la policía no cuenta lo digo categóricamente no cuenta con este tipo de gases o sustancias ni cuenta con ellas y además están estrictamente prohibidos por todos nuestros protocolos de actuación policial entonces repito categóricamente negamos el uso de este tipo de sustancias también subsecretaria hay incluso videos también lo vimos que en ciertos momentos se lanzaron una especie de bombas no sé cómo llamarles bombas de gas la gente de Maragunta las identificó como bombas de gas que se usaron en las manifestaciones que hubo el 1 de diciembre del 2012 cuando Peña Nieto tomó posesión del cargo la gente de Maragunta las identificó así entonces no sé si tengan ustedes detectado también la presencia de estas bombas y quiénes pudieron haberlas lanzado si no fueron los policías si justo lo que lo que decía no hemos identificado a lo largo de esta tarde la utilización de diversos objetos bombas de diversos tipos y por supuesto todo se está analizando como lo comentaba el maestro Ulises Lara serán integrados en carpetas de investigación estas investigaciones cuando podrían tener los primeros resultados porque bueno finalmente es una marcha que no se va a repetir en algunos días supongo y la gente quisiera saber las manifestantes que resultaron afectadas heridas quisieran saber para cuándo podría haber resultados como ustedes saben no hay un plazo predeterminado nosotros quisiéramos presentar resultados lo más pronto posible dependerá primero de los testimonios de la integración de todo lo que tengamos no solamente como testimoniales directos sino también lo que se va a integrar por las videocámaras por lo que nos señalen los propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esto le dará seguramente elementos suficientes a nuestros compañeros de ministerios públicos para proceder y en su caso judicializar a quien resulte responsable esperemos que en unas semanas estaremos nosotros entregándoles ya algunos resultados porque existen evidencias y datos suficientes como para poder que desde hoy ya desde hace algunas horas estamos trabajando en ello muchas gracias ¿Ustedes llamarían a manifestantes a dar su testimonio y fortalecer estas carpetas de investigación porque por lo que entiendo entonces nada más tomarían en cuenta los testimonios de los policías no por supuesto se tomaría en cuenta los testimonios de también las manifestantes y transeúntes que resultaron heridas también se habla en redes sociales lo vimos y también de algunas manifestantes del uso de gomas como de balas de gomas para deshacer las manifestaciones o por lo menos separar a las chicas que estaban muy pegadas y queriendo trepar a las vallas ¿tienen ustedes identificado estas armas? En absoluto eso sería uno sería completamente ilegal tenerla y dos la policía de la Ciudad de México no las tiene como en el caso del gas negamos categóricamente que la policía haya usado este tipo de armas Ahora subsecretaria ¿por qué si tienen identificadas a varios hombres que estuvieron invitados ¿por qué no hubo detenciones? En ese sentido es flagrante el caso ¿por qué no hubo detenciones? Bueno en ese sentido no sé si el maestro Ulises quiere comentar algo pero lo que estamos tratando de hacer es integrar justo toda la información que se requiere para tener carpetas de investigación pues muy sólidas Ha sido el interés del gobierno de la ciudad como ustedes conocen que no se pueda criticar o que se pueda generar una idea de que criminalizamos las manifestaciones Se va a hacer sobre la base de la investigación sobre la base de datos concretos en las personas que han sido afectadas que han sido dañadas y como usted decía si hay alguien que quiere rendir testimonio también igualmente la fiscalía está abierta pero en principio estamos refiriéndonos muy concretamente a quienes ya por sí mismos han tenido un daño han tenido lesiones y es a los que les vamos a tomar las primeras declaraciones con ello con los gráficos con la investigación consolidaremos una investigación fuerte que nos permite en su caso pues ir a las personas presentarlas hacerle los citatorios y llevarlo todo conforme a derecho y a la ley esa ha sido la intención fundamentalmente que sea resultado de una investigación y que no se diga que tomamos a alguien que no participó que tuvo alguna situación que se tomó algunos que no eran todo va a ser debidamente fundado motivado demostrado con las evidencias que tengamos con los hechos y por supuesto presentado ante el juez quien también valorará los mismos para que pueda determinar lo que sea conducente en este caso si se pueden girar o no órdenes de presentación o de aprehensión para quienes resulten responsables así que haremos todo ese trabajo y agotaremos todos los elementos para demostrarlo esa es nuestra intención gracias y por último si me permiten en la ciudad quisiera preguntar de los daños hacia la policía capitalina porque vimos que muchas chicas les quitaron escudos los escudos hicieron fogatas cuál es la pérdida para los policías por favor como en el caso de que comentábamos de los hospitalarios que ya tienen las que lo requirieron en cuanto a eso sabemos que se son radios pero todavía no tenemos esa en atender su salud muchas gracias buenas noches última pregunta Cecilia Nava del Sol de México buenas tardes buenas noches perdón a todas y todos en este informe quedan de las personas lesionadas y no malentendí 62 policías y 19 civiles lesionadas me gustaría saber si estas lesiones son graves qué tipo de lesiones son son contusiones de varios tipos la mayoría algunas si este perdón quemaduras también hubo como creo que todos lo pudieron ver en las imágenes transmitidas en diversos medios de comunicación pues también hubo conatos de incendio como mencionabas incluso quemaron algunos escudos entonces también hay personal con quemaduras estas personas están hospitalizadas todos estos 81 82 creo no no son 62 policías y 19 civiles lesionadas y de estas 9 policías y una civil si requirieron hospitalización y se les está atendiendo de todas tenemos reporte de que se encuentran estables pero se siguen atendiendo en hospital al momento y estas lesiones en qué zona se dieron en la zona de vallas o en dónde fueron en varios lugares desde el zócalo desde más bien desde el inicio de la manifestación por monumento a la revolución hubo por ahí también algunos incidentes sobre Juárez a la altura del hemiciclo de bellas artes y posteriormente en el zócalo en donde fue la mayor concentración de personas a propósito de este muro bastante criticado por las organizaciones por las feministas me gustaría saber en el análisis que ustedes ya han hecho en estos momentos si cree que fue más riesgoso tanto para el equipo de las policías como para las manifestantes que se hayan instalado estas vallas bueno lo dijimos desde el día de ayer y lo hemos insistido nuestro objetivo siempre en el operativo va a ser garantizar la seguridad y la integridad de las personas que se manifiestan las personas transeúntes o que habitan en la zona entonces nuestro objetivo poner una valla era mejor que poner policías entonces por eso se tomó esa decisión ajá pero si había policías y mi pregunta es en su análisis ustedes creen que fue más riesgoso o no yo insistiría en decir que nuestro objetivo siempre es el de garantizar la seguridad e integridad de las personas manifestantes lo que pudimos ver en el momento que estaba la policía ahí era porque se derribaron algunas de estas vallas en el momento que la policía se pone es porque las manifestantes y los manifestantes que también ya vimos que había hombres es porque derriban algunas de estas vallas y la policía tiene que contener en esa parte muy bien y en esta parte que comentaron nada más que si nos envían el audio por favor porque le cerraron el audio a usted en estos momentos en su respuesta y después se lo abrieron y también por otra parte comentaron que si estaban abiertos a negociaciones sin embargo hemos escuchado organizaciones nos informaron que incluso ni con la Comisión de Derechos Humanos ni con ellos tuvieron la cercanía sobre todo la subsecretaría que es la que regularmente se acerca a estas negociaciones y que por eso hubo un incremento de lo que vimos cerca del muro que responde a esto bueno le cedería la palabra a la licenciada Adriana directora general de gobierno que incluso estuvo en el lugar de los hechos y que siempre ha tenido a su cargo pues esta tarea de entablar el diálogo con las organizaciones con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y con las personas manifestantes sí como les comenté desde el inicio de ambas movilizaciones tanto el subsecretario de gobierno como su servidora estuvimos presentes tratando de hacer contacto con las personas que se estaban manifestando con la intermediación como ustedes ya saben de las organizaciones de la sociedad civil y de la misma Comisión de Derechos Humanos y solo en algún punto las personas accedieron a entregar los artefactos que tenían y que podían representar un riesgo para dialogar ya no se aceptó ni la intermediación de la comisión ni siquiera la como siempre desplegado al equipo de diálogo y convivencia de 300 compañeras de la Secretaría de Gobierno Muy bien muchas gracias Concluimos con la conferencia muchas gracias Gracias buenas noches